Bueno mi gente, por acá seguimos, ahora sí, a echarle el agua a la yuca, al palo, para sacar la yuca, vamos a ver así, yuca Eva, vamos a ir a la yuca, ajá, bueno vamos a intentar aquí, a ver si podemos así, si no puedo, voy a atrever, bueno, ahí tengo sequía, fíjense, vamos a ir a la yuca, vamos a ir a la yuca, vamos a ir a la yuca, ya la vamos a mover, ya vas a ver, ya, ya está, ya, ya está, ya se alegraron, porque ya se mueve, hay que aprobarlo, pero eso sí que nos vayan a decir, sí, oye, papita, a ver qué me da, no, estamos viendo qué papita, eso sí que nos vayan a decir, de mi tío, no, 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 no ¡Córtala! ¡Para allá, para allá! ¡Oh, miren, gente! ¡Eseñájalo aquí! ¡Miren, ve, qué grande! Esa está buena. Con cuidadito, pues. No se vayan a molestar las uñas. Ahí está, ahí está. ¡Ah, ahí pasa el chiquito! Ahí salió otra. Esta está seca. Está limpita. ¡Ay, yo pensé que a ver por qué es así! Esta, ¿no? Miren, esa está bien lodosa. Aquí va a bolsa. ¡Miren las uñas de Tony, hermano! ¡Te pasaste, Tony! Acá hay una. Tiene que haber una. Se mueve. Aquí hay una. Aquí hay una. Aquí hay una. Acá hay una. Tiene que haber más agua, bicho. Uy, Tony. O el chuzo. O mejor el chuzo. Sí, Tony, que vaya, porque qué tal no lo haya el otro. Ah, yo traigo el agua y que... Tony, traigo el chuzo. Tony, traigo el chuzo. Vaya. Ya, ya salió, ya. Mira. ¡Ay, venita! ¡Oh! ¡Mira! Pero se quebró, ey. Se quebró. Sí, pero es que era. Aquí está. ¿Ah? Ahí está. No, este es el tronco del pan. No, esta de aquí, no. ¿Esta es grande? Así está, mabe. No. El tronquito tiene que estar con la casa. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es una sopita! ¡Una sopita de pollo! Como quien dice, una sopita de res. ¡Me tocó que equilibriamos! ¡Que le hice mucha fuerza y muy delgadito! ¡Fue el lulema! No, papá, esa es el tronco. Ya vas a ver, aquí estaba ella, mira. Ahí estaba, mira. ¡Ve! De este. Ahí está, ve la otra pegada. Ajá, ese era el tronco. Esto es solo el lino. Y se puede ver. Pero eso no tiene que ver. Dani, tomemos un rostro, chico. Nos estamos sacando un cuchito. ¿Y? No, es el tronco. Nos estamos sacando un cuchito. Es chola, mira, está abajo. ¡Cantos! ¡Cantos! ¡Esto es! ¡Esto es gigante! Sí, esto está. ¡Ah, está acá, baby! ¡Ah! ¡Era gigante! ¡Miren! ¡Qué grande es eso! Este con su cote. Este cangrejo, gente. ¡Cangrejo! ¡Ay, cangrejo! ¡Sacamos el cangrejo! ¡Mierda, we! Pero quizás, esa la vamos a echar quizás en otra, Gabi. Porque yo creo que aquí quizás... Mami, van a seguir sacando, pues. Hasta que en el que es la última que haya. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Miren, gente! Vamos a ver. No, es que cae más. Sí, pero le vamos a estalvar. No, ya lo van a chuzar. No, dice que Dani todavía no lo halló. Sí, en el frente estaba... Estaba a cabezones. Vamos, vamos a buscar el chuzo. ¡Garran! Aquí hay un poquito de chuzo. No, no. Sí, porque está muy duro se viene el agua para allá. ¿Cómo le haces? Mira, es que yo ya me iba de nalgas fue porque... Este se quebró y estaba bien. Este se quebró y estaba bien delgadito. Ok, acá creo que va uno. Acá creo que va uno. ¿Será usted? Si no, vamos a buscar uno más chiquito. Porque no lo sé. ¿Eh? Yo estoy diciendo que había una chiquitilla. No, no, no. Lo corté yo. Le vamos a buscar otro. ¿Y esa? ¿Y esa? No, no, está muy grande. Sí, le va a costar más. Sí, le va a costar más. Háganle, Grencha. Acá hay uno. Oye, no quieren ya. Bien. Te lo ayuno. Ah, ya sí. Y acá hay un caminito, ¿eh? La voz, la voz de estos niños, ¿se parece? Sí, pues. Se parece más. Este habla puro, aquel. Este chiquito. Baja, dale boca. No, pero, bueno. No, espérate. Espérate que ella. Espérate. Espérate. Dele, pues, dele, pues. ¿Eh? No? No, va. Espérame. No. No le voy a dar un dedo. Mira. ¿Todo bien? ¿Estás suficientes? No. No, ahí no hay. No, no hay. Ya, vámon. Ya, vámonos. No, mamá. Vamos. A ver. Pero que chuso ese, mamá, bueno. Que chuso, mamá, bueno. Llévatela. Hombre, hay que lavarnos. Sí, nos va a sacar más. Sí, miren, de aquí, con cuidado, niños, con cuidado. De acá sacaron esta, mamá. Llévatela en like. Así es que. Llévatela en like para ver las terceras partes. Sí, tal vez pueden sacar otra, mi gente. Así es que, no, pues saluditos ahí para toda la gente que nos está viendo. Y que pues gracias ahí por siempre estarnos apoyando, dejando su, en el comentario, su like. Y pues si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Si es que, ahora llegamos a otro lugar, a sacar otra. Vamos a bañar. También se me van a ayudar a llevarme la madera. La primera. Espera, Toni, ¿va a quebrar? Un animal, ¿le va a salir de allí? Sí, mí me amarré. Dámelo, poneme la cola, dámelo. De veras, ¿cómo me la voy a poner yo? Aquí hay una, ¿verdad? Aquí hay una. ¿Y yo? ¿Cómo se la pongo? Ay, yo he visto una granada. ¿Todo? ¿Todo con la ponés? Espérame. no no puedo así me va a tocar ve la cabeza de este como anda ya les acaba el ojo miren que chalito anda que es aquí quebró el palo pura yuca oh miren otra vez bueno esa la van a ver hasta el próximo video como van a sacar ese no solo este ya no abusen tampoco así que saluditos y bendiciones mi gente nos vemos para el próximo